hola pero amigo hola listo ya esta ya esta funciona todo perfecto según esta verga mira me estoy viendo en campesino se repiola va mira me estoy viendo directo que onda alto bug bugazo bugazo papu bueno dale brian 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 amigo habla me deja aterrazo lo puto sorry cualquiera yo le mando puto eh mira si no es escuchas hijo de puta brian 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 le mando igual Le mando, le mando, le mando Le mando Brian le mando igual Le mando, le mando ¡Emanto! ¡Bryan! ¡Bryan! ¡Bryan, Brryan! ¡Bryan! 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 ¡Pero! ¡Pero Brryan! ¡Bryan! Gracias por ver el video 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 A ver esta verga porque yo La vaso Un hongo Se re fueron a la mierda Los gachos se re fueron a la mierda ¿Está putada? ¿Está? ¿Está listo? 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 Y ya está. ¿Dónde me lleva este mentido? 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 Bueno y eso fue esta mierda